Buenas noticias, soy para España y es que Moody's ha elevado su perspectiva de negativa estable sumándose así al optimismo que vive el mercado sobre nuestro país. Sobre esta decisión acaba de decir Luis de Guindos en una entrevista a Radio Nacional que refleja la perspectiva mucho mejor que los mercados de capitales tienen sobre la economía española, pero la referencia del día se estará en Frankfurt a las 14.30 horas, hora en la que escucharemos las palabras de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, después de que anuncie la autoridad central su decisión sobre los tipos de interés. Lo que pueda decir Draghi junto a la publicación del PIB del tercer trimestre y nuevos datos sobre el mercado laboral estadounidense a un día de que se publique el informe de empleo de noviembre podrían poner fin a cuatro jornadas consecutivas de descenso para los mercados. Sobre lo que diga el BCE apuntan los analistas que lo importante no será la decisión de tipos de interés, sino las nuevas perspectivas económicas. En este sentido señala Pablo García, director general de Caras Alfa Value, que tras recortar tipos en la pasada reunión y con las flojas cifras recientes de inflación, no descartamos que el BCE vuelva a subrayar que está preparado para una QE europea. Gracias. 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 Gracias.